Bienvenidos invocadores a otra edición de este resumen quincenal donde hablaremos de los cambios a los objetos de tiradores, asesinos y soportes que la actualización de la mitad de temporada trae. Adicionalmente veremos tres nuevos aspectos que expanden la fascinante historia de Luna de Nieve. Veremos algunas divertidas historias de la comunidad y un resumen del MSI. ¿Están preparados? Yo soy Nubia y esto es Actualizando. La actualización de mitad de temporada viene con muchísimos cambios enfocados por completo en objetos. Como son bastantes modificaciones, veremos algunas de las más importantes. Les recomiendo pasarse por la página web para leer las notas de versión completas. Empecemos por los cambios en los objetos para tiradores que se ajustaron para que cada uno represente un estilo de juego diferente. Pilo del infinito es el objeto pensado para que tiradores se centren principalmente en el daño crítico, como Katelyn. Este objeto aumenta significativamente el daño de los golpes críticos, por lo que es ideal para aquellos que buscan causar grandes cantidades de daño de forma rápida. Cuchillas Raudas de Navori, por otro lado, está más centrado en tiradores que dependen de sus habilidades para hacer daño, como Lucian. Este objeto es similar al Pilo del infinito, pero en lugar de aumentar el daño crítico, reduce el tiempo de enfriamiento de las habilidades cada vez que se consigue un golpe crítico. Espada Furia de Ginzo es la opción perfecta para aquellos que quieren un estilo de juego puramente agresivo. Este objeto proporciona una gran cantidad de daño híbrido, y su habilidad como objeto mítico otorga penetración mágica y de armadura. Como resultado, los campeones como Kalista y Vayne tendrán escalados de poder de habilidad en sus habilidades, ya que este objeto les permite usar su poder de habilidad sin desperdiciarlo. Finalmente, Fuerza de Viento es la opción más defensiva para los tiradores, ya que les ayuda a quitear hacia atrás o asesinar rivales rápidamente. Aunque este objeto no proporciona tanto daño como los otros objetos míticos de tiradores, puede ser una opción más segura para los jugadores que buscan mantenerse vivos durante las peleas. Además de los objetos míticos, también hay unos cambios en los objetos legendarios. Por ejemplo, el Arco Escudo Inmortal ya no es un objeto mítico, sino un objeto legendario que se puede comprar en cualquier momento de la partida. Este objeto es ideal para los tiradores que necesitan un poco de supervivencia para no sucumbir tan rápido ante los asesinos enemigos. Otro cambio importante es el de la Sanguinaria, que ya no otorga un escudo, sino que proporciona daño extra cuando el jugador tiene más del 50% de su vida. Esto significa que los jugadores que usan la Sanguinaria deberán tener más cuidado en las peleas, ya que ahora depende más de su propia habilidad para evitar morir. La Daga de Static ha vuelto a la lista de objetos, y es una excelente opción para los tiradores que necesitan limpiar rápidamente las oleadas de súbditos. Este objeto proporciona daño en área, lo que lo hace ideal para aquellos que no tienen habilidades con daño en área en su conjunto. Por último, Fido de la Tormenta ha encontrado su lugar como un objeto nuevo para potenciar las peleas tempranas en la partida. Su golpe ahora entrega un aumento de velocidad de movimiento, perfecto para posicionarte en las peleas o perseguir rivales. Los objetos míticos de asesinos entregaban habilidades únicas a los campeones, lo cual los hacía difíciles de balancear. La pasiva de Dractar ahora ya no te entrega invisibilidad, sino que hace que no puedas ser el objeto de los rivales por un lapso de tiempo. Además, en vez de otorgar daño extra en tu próximo ataque, entrega daño extra a tus habilidades contra rivales bajos de vida, haciendo más fácil la tarea de asesinarlos. Garra del Meridador ahora es un objeto legendario y ya no entrega un desplazamiento, sino que luego de utilizar un desplazamiento propio, el próximo ataque realiza mucho más daño, y si eres melee, ralentiza un 99%. Como ahora Garra de Meridador es un objeto legendario, Yomu pasa a ser un objeto mítico para darle tres posibilidades distintas a los asesinos. Su nueva pasiva te entrega acumulaciones de velocidad de movimiento para desplazarte más rápido, y al llegar a la máxima cantidad, tu próximo ataque realiza más daño. Es un objeto perfecto para moverte por el mapa y facilitar tu trabajo de cazar y asesinar. Los cambios en los objetos de soporte apuntan que los campeones de este rol se sientan más útiles y estén menos limitados de sus opciones de armados. Los objetos de tanque, como la Máscara Abisal y la Virtud Radiante, vieron su costo drásticamente reducido para que también sean una opción temprana para los soportes como Leona o Alistar, que necesitan tanquearse para poder cumplir su rol efectivamente en la partida. Por otro lado, la reducción del costo de objetos de soporte como Renovador de Piedra Lunar y el Pebetero Ordiente es una buena noticia para los soportes, ya que esto les permite comprar estos objetos más temprano en la partida y ser más efectivos en las peleas. La adición de Echos de Helia como objeto mítico para los encantadores es una excelente noticia, ya que ahora estos campeones tienen más variedad de objetos para elegir que se adapta mejor a su estilo de juego. Además, la pasiva de Renovador de Piedra Lunar se ajusta para hacer que las curaciones y escudos también afecten a un aliado adicional, lo que la hace aún más útil en peleas de equipos. La versión 13.10 aplicó algunos cambios a la teleportación con el objetivo de permitir que los carrileros superhéroes tengan más presencia en el juego temprano y en las peleas de dragón. Es importante destacar que aunque la teleportación ahora evoluciona al minuto 10 en vez del minuto 14, tiene un mayor enfriamiento en los niveles bajos. Esto significa que los carrileros superiores deben ser cuidadosos al usarla en la fase temprana del juego. Finalmente, los cambios en los revestimientos de las torres son una respuesta a la preocupación de que los carrileros superiores puedan tener un impacto masivo en la fase temprana del juego. Al hacer que los revestimientos de las torres sean más resistentes, se busca evitar que los carrileros superiores puedan derribarlas demasiado rápido, lo que podría provocar una bola de nieve en su carril y en el juego en general. Recuerden que por ser la actualización de mitad de temporada, esta versión trae bastantes cambios. Para no quedarse sin la información completa, no dejen de visitar las notas de versión en la página web. La versión 13.10 nos trae de vuelta al fascinante mundo de luna de nieve con Ari, Morgana y Varus, quienes son una adición impresionante al ya extenso universo de League of Legends. Conozcamos más sobre la historia de estos nuevos aspectos. Ari es un antiguo y poderoso espíritu sorruno del Ártico que ha estado presente desde la fundación de la Orden de la Luna de Nieve. Tiene una relación simbiótica con los agentes de la Orden, quienes le ofrecen sus emociones y recuerdos para satisfacer su apetito. También es la guardiana de los recuerdos perdidos de los agentes, experimentando el mundo exterior a través de sus ojos ahora vacíos y fríos. Morgana, como sacerdotisa y exorcista en jefe de la luna de nieve, ha utilizado su magia para unir y destruir la corrupción donde quiera que se encuentre. Una vez que los discípulos completan sus pruebas y ofrecen sus recuerdos y emociones a Ari, es deber de Morgana encadenar sus almas a la luna de nieve, completando así su iniciación en la Orden. Varus, por otro lado, es un hombre lleno de dolor y rabia. Los cultistas de la luna de sangre volvieron locos a sus compañeros, obligándolo a tomar sus vidas. Ahogado por el dolor, Varus suplicó a la Orden de la luna de nieve que lo adormecieran, para que pudiera convertirse en un instrumento de venganza frío como el hielo. La Orden intentó purificarlo en esas emociones heréticas, pero las voces de Val Marikai aún resonan en su mente y la venganza sigue ardiendo en su corazón frío. Los aspectos de la luna de nieve para Ari, Morgana y Varus cuentan con la característica estética de fantasía japonesa, con bellos colores rojos y azules. Cada aspecto tiene su propio estilo visual distintivo y habilidades de efectos especiales gélidos y sangrientos. Sus efectos visuales nos transportan a este frío pero hermoso mundo que nos cuenta una historia increíble que enriquece el ya impresionante lore de League of Legends. Inspirados por las Rito Confesiones, le pedimos a distintos creadores de la comunidad que nos compartieran algunas de sus historias en la grieta. Recuerdo muy bien con mi Team Ranked, después de perder absolutamente todos nuestros juegos, decidimos ir a una composición únicamente conformada por Jordals. No ganamos, pero bueno, las Ritos no faltaron. Bueno, empezaba a jugar con Nami y era nueva. Yo la verdad es que no le ponía botas porque pensaba que Nami no tenía que usar botas. Pues Nami no tiene pies. Muchas, muchas de mis partidas no le compré botas. No veía como el por qué tendría que usar botas en mi lógica. Después de unas partidas entendí. La primera vez que me tocó jugar League of Legends, quería probar obviamente campeones y jugué Aram. Era mi primera partida con Nami, no tenía idea que hacía las habilidades y yo creí que lo estaba dando todo, ayudando a mi equipo haciendo cosas. Terminé como 0.25, no tengo idea, no pedí ni un solo kill. La gente del equipo me dijo, bueno, jeje, buena partida, por favor reporten a la Nami por troll. Desde entonces, Ani es un campeón que me da muchísimo miedo porque cada vez que lo tengo que jugar, recuerdo ese momento de mi vida. Estoy segura que todos tienen al menos una historia que contar. Yo he de confesar que cuando voy jungla, nunca le dejo el blue a mi midlane y cuando ganqueo me cobro la comisión del minion. Entonces, si ya saben cómo soy, no me inviten de jungla. Cuéntame la tuya en los comentarios. Vamos con el profe Andrés X para saber las últimas noticias de los eSports. Gracias, Nubia. Un gusto estar de vuelta con ustedes. Aquí, el profe Andrés X. Ya tuvimos oportunidad de ver varios juegos del MSI 2023 y les tengo tres campeones que están causando estragos en el torneo. Comencemos con Ani, quien se encuentra en un gran momento. Ella se puede seleccionar sin saber a qué nos vamos a enfrentar. Va bien con cualquier jungla al contar con su propio control de masas y cuenta con buen daño durante todo el juego. Diego está regresando al competitivo y aunque le cuesta un poco jugar contra campeones de rango, en estos momentos son pocas las opciones de este estilo. Tiene un buen juego temprano, con suficiente daño y control de masas para pelear los heraldos y dragones. Y si llega a fidear, cuidado que nadie para al rey arruinado. Por último, hablemos del personaje más bloqueado en todo el torneo hasta el momento. Me refiero a Kennen, quien ha probado ser una buena respuesta a todos esos carrileros superiores, tanques o peleadores, además de aportar mucho daño y aturdimiento en las peleas en equipo. Por último, mencionar que nuestro representante, Movistar Rainbow Seven, ha quedado fuera del torneo, pero no sin antes haber ganado por primera vez en la historia una serie en un escenario internacional, en contra del representante de Vietnam y eliminarlos del torneo. No se pierdan el resto del MSI en nuestros canales oficiales, incluyendo la gran final el domingo 21. Y así llegamos al final. Nos encanta oír sus opiniones, así que déjenos sus comentarios sobre las novedades. Que la luna de nieve brille sobre sus clasificatorias y les conceda muchas victorias. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. Actualizando.